En este vídeo vamos a repasar los clasificados oficiales para el segundo corte de la FMS Internacional. La única liga que ha acabado es la peruana, pero hay ligas en las que podemos extraer conclusiones prácticamente definitivas al 99%. Recordad, como he explicado en el vídeo, que os dejaré una tarjeta por aquí, hay nuevo formato y en vez de ir los cuatro primeros van los dos primeros de cada liga. Vamos allá, arrancamos por España. En España Gazzir y Chuty no cuentan por qué están clasificados, Gazzir defiende título y Chuty clasificó, por tanto tenemos que caer hacia Menak. Menak y Skone están prácticamente clasificados, Blon no cuenta porque ya está clasificado y por tanto los que le podrían quitar el puesto de clasificado a Skone, que iría como segundo clasificado de la liga son Sweet Payne y Zasco. Sweet Payne y Zasco tienen 12 puntos, Skone tiene 17, le separan 5 puntos y hay en juego 6 puntos. Para que Sweet Payne o Zasco, uno de los dos, pasara a Skone, Skone tendría que sacar. O sea, no tendría que puntuar en las jornadas finales porque con un solo punto, teniendo en cuenta que tiene más PTB, también iría. Vamos, prácticamente imposible. Podríamos decir que Menak y Skone son los clasificados oficiales de España. Prácticamente al 99%. Vamos a la Liga Argentina. En Argentina Papo perdió, por tanto en estos momentos aquí sí que tenemos que hablar de posiblemente. Papo muy probablemente va a ir porque tiene una batalla por disputar y 23 puntos en la jornada 10. A no ser que lo pierda todo o haya una catástrofe. Papo va a ir y el segundo lugar estará entre Larrix y Mecha. Clan tiene una batalla pendiente, podría entrar en la disputa. Sí, yo creo que el segundo lugar estaría entre Larrix, Mecha y Clan y Papo está prácticamente clasificado. En Chile recordemos que Nitro ya está clasificado porque le ganó Skone en el primer corte y los dos otros clasificados estará entre Basek, Roda, Acertijo, Clasifico, si le ganó a Jota. Pues entre Basek, Roda, Joker se podría llegar a meter en la lucha y Teo también porque tiene una batalla por disputar. Creo que aún tiene una batalla por disputar. Al menos así lo marca en la tabla después de la jornada de CONSA. Pues sí, Chile está bastante peleado. En México, Mau segurísimo que no, porque ya clasificó el primer corte. Por tanto, Skipper, que no fue al primero, podría entrar. Y Raptor también podría entrar. Lo voy a estar clasificado. Y RC es muy difícil que luche. Realmente son Skipper y Raptor. En México, ahora que lo veo bien, lo más probable es que vayan Skipper y Raptor. Podría entrar RC de milagro. O sea, que los representantes serían Skipper y Raptor para México. Colombia. Balleste perdió el primer corte, por tanto, va a ir a este segundo. Le separan cinco puntos de Filósofo. Además, Filósofo va de segundo, ¿no? Porque Chan clasificó. Por tanto, Balleste está... No, Balleste está matemáticamente clasificado porque ya Loquillo está muy lejos. Y el segundo iría a Filósofo. Podría hasta entrar Loquillo, pero lo más probable es que vaya Filo, ¿no? Filo, Loquillo, hasta RBN. Los que tienen más números... El que tiene más números es Filo. Y Balleste está matemáticamente clasificado. Y en Perú ya hay clasificados oficiales que son Jayce y Necroz. Jayce y Necroz van a ir a defender a Perú. Justo Jota estaba haciendo ahora un hilo diciendo que él tenía la ilusión de poder clasificar al segundo corte. Porque si pasaba Blackout podía entrar. Y ojo, Stick. Hostia, Stick. No me acordaba. Stick se queda afuera. Wow, y teniendo en cuenta cómo cayó Stick en el primer corte que hubo toda la polémica. Wow, los peruanos van a entrar en cólera. Hostia. Hostia, se me ha helado la sangre. Stick no va a tener oportunidad de redimirse. Stick no clasifica. Hostia, tú. Hostia. No lo sabía, hermano. Pues eso. Wow, una locura. Realmente los que están prácticamente confirmados son Menag y Skone. Hemos dicho aquí, Papos, muy muy probable que vaya. Nitro también. Skipper y Ralter están confirmados ambos. A no ser que RC haga un milagro. Bueno, aún tiene alguna oportunidad de RC. No es tan improbable. En Colombia este está confirmado. Estos son los que al 90% van a estar. Más del 90%. Y en Perú que 6 y Necroz ya son oficiales. Pues eso. Este es el análisis. Estos son los clasificados, digamos, más probables y en algún caso oficiales para el segundo corte de la FMS Internacional. Repito, si no conocéis el nuevo formato y todas las implicaciones que tiene, miraos el vídeo que he subido hace un rato. Que lo explico muy bien. Un abrazo muy grande. Chao. 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 Chao.